Es mi vida Es tan hermosa como las flores del mes de mayo Su sonrisa es tan brillante como los rayos de la aurora Son sus ojos tan preciosos como luceros Tan hermosos como ella misma Tan profundos como el mar Es su pelo tan radiante que el mismo cielo Se ocultaba ante su belleza angelica Como le haré para hablarle de mis sentimientos Como le haré tanto la quiero ya no puedo más Como podré esta ansiedad me está consumiendo Quisiera hablarle Quisiera hablarle Pero no me atrevo Ayer la vi Y por primera vez sentí su perfume Me miró Me preguntó una dirección Y se alejó Fue su voz La que me hizo temblar Pero nunca reaccioné Al mirarla Al mirarla así es Sé que mañana La volveré a ver Así me lo hizo saber En aquel papel ¿Cómo le haré Para hablarle de mis sentimientos? ¿Cómo le haré? Tanto la quiero ya no puedo más Como podré esta ansiedad me está consumiendo Quisiera hablarle Quisiera hablarle Pero no me atrevo Porque ya no puedo más Quisiera hablarle Y que no puedo más Quisiera hablarle Gracias.